Ni mergas Ni merga Voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Vuelvo, vuelvo, vuelvo Bueno, voy al arco, voy al arco, voy al arco Este va a rebotar Ah, sabía que iba a hacer rebotar ¿Por qué me mandé de cara si se llegue a hacer rebotar? Uy, que voy con nitro a tope La toqué con lo justo, creo, si no me equivoco Oh, mira, ¿dónde salió? Eso, va pa'lante, va pa'lante Va pa'lante, mi pana Guardá, guardá que sean los tres Uy, me pasé de largo Pero fuerte ¡Olé! Sabía que me ibas a querer pegar No, que no llego con el nitro Oh, Dios, no entra Está embrujado el arco, boludo La plata está envenenada Me paso como un campeón Golazo Que bien el compa, que bien el compa Ah, se chocan entre ellos, me parece ¿Viste? Porque uno le iba a... Sí, uno le iba a sacar y... Ojo, que rebota, viene fuerte Eso es Cargo un poco más de nitro La busco No Me quedo, me quedo Va pa'lante Uh, mira como te chocó el hijo de una gran Uy Me tiró un sombrerito Ahí va, te la dejé servida Uy, 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 uy No lo cante, no lo grite, no se abrace Que el conjunto azul no lo hace Golazo Qué bien, cómo Para que no te ponga el... 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 Así, ¿no? Qué bien Qué bien Qué bien Un Ronaldo en sus mejores tiempos Entrando, cruzado Un 9 Dinámico, diferente Voy Ahí está Qué golazo Qué golazo Qué golazo, señores A ver si te muestra, ¿viste? Ahí ¿Sabes por qué? Porque dejan el arco descubierto Para ir a buscar el nitro Y se confían en eso Porque si vos llegás antes Y bien Mirá, mirá La plata sale Eso es gol Eso es gol Eso es gol Qué golazo Qué golazo, señores Un 9 distinto ¿Ve que se confían? Es lo que yo te digo Veá, fijate Dejó el arco libre Por ir a buscar nitro Es que esas pelotas van envenenadas Son... Son mortales Así Voy con todo Va de vuelta para allá Ojo Ese pique Ese pique Ese pique Ese pique Va por arriba Llega alguno de ustedes Golazo Qué bien Qué bien Un pase de esos Mirá Mirá Tique Trucu Adentro Goleada Goleada Pero estamos Mira, mirá Mirá, mirá Mirá Me viene a chocar Nada más Me viene a chocar Va para el medio Arriba Bien arriba Ay, no llegué Tocarla fuerte Gracias Johnny Necesitaba una acomodadita De puerta Ojo a esa pelota Ojo a esa pelota Me vuelven a chocar Pesado El muchacho Pesado El nene Mirá cómo me choca Boludo El típico El típico 9 Agresivo Con marca Personal Voy Mirá, mirá, mirá Decime qué gol Decime qué gol Por pegar Les pasa Por pegar 6-1 6-1 Voy Eso es gol de ellos Pasa nada No pasa nada 6-2 No pasa nada Sigue siendo goleada Más de 3 Es goleada Pero ¿Está muy competitivo? ¿Por qué no me marca Que es competitivo esto? Y ahora vemos Cuando termine Ojo 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 No tengo nitro Para volver Bueno No No llegó No llegó No llegó Qué lindo Sombrelito 7-2 Voy Ay Creo que no llegué Ni a tocarla Ojo con esas Que va envenenada Voy con nitro Ole ¿A dónde va con nitro? Va a ganar Va a ganar Campeones Campeones de América Señores A ver si era competitivo Porque la verdad No sé si era competitivo Sí Para que me estén No me estén Con tal No me despues Algo ¿Y qué? No voy a ganar Como Algo No me No me Todo Né Tengo Tengo No me Tengo 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 Hijo de puta me la saco justo Y alguien me choco Justo Pero en la otra literal me arraba Oh me explotaron rico Ay ay en entra es gol Ah ojo La quiero sacar yo Mira la toca el La quiero sacar yo Fíjate Te pega vos Y gol Bien al medio En la boca suyo Ay en entra es gol del otro Ya la tocó suavecito Mira Quien va me quedo Y ya la tocó suavecito No tengo nitro Ojo No Va de vuelta al medio No Valda Pero ojo Si yo también estoy haciendo La camerita está chocando A Cedio y el cara de verga La gauta de mierda al verde Golazo Voy Que bien No No pasamos los dos Y ahora hay que El contraataque El contraataque Sáquenla de ahí Te acomodé Ahí te volví a con bueno Buah Pará que me tiraron Para Doscientos kilómetros Por arriba Golazo Que golazo Que golazo Que de que planeta Viniste De que planeta Viniste Mirá Mirá De que planeta Viniste Papá De que planeta Saliste Pero que golazo Señores Que control Que control Que control De pelota Pará Ey No Saquen esa pelota No 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 Que puede ser Gol de yo Saquen esa bucha Partidaza Mi primera vez En ranked Así que Suscríbanse Denle like Me es lindo El ranked Entretenido Pero que golazo Señores Que golazo Me merezco Una suscripción No En999 Sele